El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, informó este jueves que policías y militares resguardarán centros comerciales desde días previos a celebraciones con motivo de Navidad y Año Nuevo. En declaraciones a la prensa durante su participación en la presentación del nuevo servicio de emisión de copia digital de denuncia policial, el jefe del gabinete ministerial explicó que para el despliegue de agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas se vienen reuniendo los titulares de los ministerios de Defensa y del Interior con autoridades ediles. Martos recordó que el resguardo será como el que se dispuso para el pasado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que evitó que ciudadanos llegaran a los campos santos como medida de prevención para mitigar posibles contagios del nuevo coronavirus. Nuestro ministro del Interior y el ministro de Defensa, conjuntamente con los alcaldes, están teniendo reuniones para, igual como se hizo un control para los cementerios, el día primero de noviembre, también se haga un control en todos los centros comerciales y no solamente los días festivos de Navidad y Año Nuevo, sino también los días previos para evitar aglomeraciones y para evitar mayores contagios. Además, Martos informó que el último miércoles se reunió la Comisión Multisectorial que determina la reactivación de las actividades económicas en el país para evaluar la solicitud de aumentar la capacidad de aforo al 60% en los centros comerciales. Y se está evaluando si la factibilidad de incrementar el porcentaje de los aforos en las tiendas comerciales, porque lo que recomiendan los gerentes de las tiendas comerciales es que en estos días previos a la Navidad se incremente un poco el aforo para que la gente en los últimos días no se incremente y haya muchedumbres cuando vayan de compras. Eso lo está evaluando el equipo multisectorial encargado de la reactivación de la cuarta fase y pronto van a dar ese pronunciamiento. No obstante, el primer ministro indicó que toda reanudación de una actividad económica está sujeta a un análisis pese a que las cifras del avance de la pandemia continúen disminuyendo. Hay una gran cantidad de personas a nivel nacional que aún no están contagiadas, factible de ser contagiadas. Y si nos descuidamos probablemente tengamos una segunda ola. Es por ello que pedimos el máximo de cuidado y responsabilidad ciudadana a cada uno de los peruanos y nosotros como autoridades estamos optimizando todo lo que es la respuesta hospitalaria aún cuando los índices están bajando.